Acá gente estamos de vuelta, mucha gente me pregunta con relación al chico Sandy luego de su salida de Ale Pocker Radio Show, está bien no, muy bien, ha montado una cabina con todos los power y está haciendo contenido bastante interesante, si mira que fue el que destapó la olla del pana este, del asesino del Mickey Breton, el lado par de golazos, es así, en esta ocasión también queremos enaltecer el trabajo que está haciendo el chico Sandy porque creo que está destapando una olla, con relación a lo que sucedió realmente entre Toxic Crow y si le dio una golpeada al DJ que se llama Melvin Flow, le hizo una entrevista histórica, si le hizo una entrevista vía telefónica, vamos a poner en contexto, en una discoteca se ve a la insuperable abrazando a Melvin Flow de forma cariñosa, luego fogón en su página, el fogón TVC en la que le robó unas noticias buenísimas, mira esa mujer lo tiene todo, es así, comenta que el pasado domingo Toxic Crow le habría dado una golpeada a Melvin Flow en un estudio de grabación, y no sería lo único que ha hecho Toxic Crow, ok, todo el mundo pensaba y yo también, no sé tú Sandra Palmett, que la golpiza habría sido por lo romántica que estaba la insuperable con Melvin Flow, que lo dudo porque ella siempre ha sido machera y siempre ha estado rodeada de hombres, pocas mujeres, y todo el mundo le tiene mucho cariño, y respeto, es así, y que saben también que Toxic Crow es un hombre de armas tomadas, y menos van a ponerse cariñosos públicamente sabiendo que hay cámaras grabando y celulares grabando, Melvin Flow le comenta desafortunadamente al chico Sandy que esa no fue la razón de la discusión, él acepta que si hubo un manoteo. ¿Qué? Los hombres no pelean así, que eso de que un manoteo, dale una puñalada, claro, así, como dogatica. Deja a mi mujer, te odio. No, la voy a tener, yo nada más le estaba haciendo una canción, entonces. Ay, le coqueteaste a mi mujer, perra. Ah, ya. Melvin Flow comenta, literalmente, que no podría estar Toxic Crow molesto por eso, porque él tiene un video mucho más fuerte y revelador con la misma insuperable. ¿Qué significa eso? Espérate, espérate, espérate. Está dejando por debajo, por el lodo, la honra de Indira. No, yo tengo que ver el video primero, porque tú me vas a meter al medio. No, mi amor, yo te lo juro, yo tengo el video de la entrevista que le hizo el chico Sandy. Porque tú sabes que Toxic y la insuperable siempre se han destacado por ser una pareja open, en algunos sentidos de la palabra, ¿verdad? ¿Qué significa open? Que están dispuestos a experimentar cosas sexualmente hablando. Bueno, exactamente, entonces, no quiero pensar que hubo chiquilío por una... Oye lo que dice Melvin Flow, yo tengo un video más picante en un término con más relaciones de ahí. Yo te voy a decir una cosa, Pami, que esto es mentira. ¿Qué es un sonido por una canción que vas a sacar? Sí, tiene que ser un sonido, porque yo no creo eso. Mira, con lo tigre que es la insuperable, ella jamás se dejaría de que graba por un hombre. Sí, y no va a terminar su relación sentimental con Toxicro, de que por Melvin Flow, mi amor. No, no, no creo eso. Melvin Flow, no te estoy minimizando, pero hay niveles, hijo, tú me comprendes. No, no, yo creo que eso es un sonido, porque mira, si la insuperable le ha puesto cuernos a Toxicro, él jamás se enteraría, porque esa tipa se ve que... Eso es una prótesis, perdón, una hipótesis. Mira, estamos hablando mucho de Plume Burro, vamos a escuchar lo que le dijo Melvin Flow al chico Sandy, mi hermano. Melvin Flow, voy contigo a Estudio, ha golpeado. Tienen como un mes separado, le comentaron como que yo le comenté algo, Indira, de algo que él hizo, no sé. Sí, sí. Y él parece que bajo los síntomas del alcohol, él estaba bebiendo y me mandó a buscar, ven acá, mijo, ¿qué es lo que yo? Dígame a ver, maestro, y me dice, ven acá, ¿cuándo fue que yo hice esto y esto y esto? Y yo le digo, maestro, pues yo como que no tengo conocimiento de eso que usted me está diciendo. Ya el ambiente estaba tenso y hubo un manoteo, no dije que él me dio, ni dije que yo le di, hubo un manoteo bacano. O sea, él te tiró, él te tiró entonces. Y tú te defendiste. Exactamente. Melvin, eso fue, esa llamada, él te llamó a ti luego del video viral, donde ella estaba contigo en la discoteca, que te estaba sobando. No entiendes, ese video no existe, ese es un video normal, porque yo tengo un video más picante en un término con más relaciones de ahí. Tienen como un mes separado, le comentaron como que yo le comenté algo, Indira, de algo que él hizo, no sé. Sí, sí. Y él parece que bajo los síntomas del alcohol, él estaba bebiendo y me mandó a buscar, ven acá, mijo, ¿qué es lo que yo? Dígame a ver, maestro, y me dice, ven acá, ¿cuándo fue que yo hice esto y esto? Y yo le digo, maestro, pues yo como que no tengo conocimiento de eso que usted me está diciendo. Ya el ambiente estaba tenso y hubo un manoteo, no dije que él me dio, ni dije que yo le di, hubo un manoteo bacano. O sea, él te tiró, él te tiró entonces. Y tú te defendiste. Exactamente. Melvin, eso fue, esa llamada, él te llamó a ti luego del video viral, donde ella estaba contigo en la discoteca, que te estaba sobando. ¿Me entiendes? Ese video no existe, ese es un video normal, porque yo tengo un video más picante en un término con más relaciones de ahí. Tienen como un mes separado, le comentaron como que yo le comenté algo a Indira de algo que le hizo, ¿no? Él nos dice que está con Indira, que es un video más picante, tú están diciendo mentiras. ¡Ay, me nos viste la uña! ¡Ay, perdón! Voy a tener que ir donde los chinos de Plaza Central. ¡Ay, son a 150! Mira, él en este video no está diciendo que... En ese video él dice que Toxicloro es un alcohólico, porque dijo, bajo la influencia del alcohol. Mi amor, pero la gente bebe y no es alcohólica. En ese video dijo que a Toxicloro le habían contado un chisme de este muchacho, Melvin Flow, y cuando había ido para allá, ni siquiera Melvin Flow sabía de lo que le estaban hablando. ¿Por qué Toxicloro estaba borracho? Confirmó que hubo un manoteo, que no hubo una golpiza. No, un manoteído. Y lo más importante, lo que leí textualmente, para decirlo, leo aquí de nuevo. Yo tengo un video más picante, en un término, con más relaciones de ahí. Pero nunca menciona la insuperable. Vamos a ver el video del que Chico Sandy se está refiriendo, que hasta donde tengo entendido, era la razón del manoteo entre Toxicloro y Melvin Flow. ¡Tíralo! Pero mi amor, pero mi niño, pero mi tesoro, pero mi alma, eso ahí no está pasando nada, qué picante del diablo. Tú como mujer, y bueno, a la igua se nota que la insuperable está teniendo un gesto de cariño, de complicidad, que no tiene nada que ver con cuernos, con amorío, con ninguna de esas vainas. No, ese no es el video. Y obviamente están posando ante la cámara, sabe que reconocido le está grabando. Y de hecho, entonces, Melvin como que se sorprende, o sea, como que de nada. Ahora, ¿tú le jugarías un quiniela y un palea a Melvin? No. Físicamente, o sea, no es tu tipo, no es tu prototipo de hombre. No lo he visto bien, pero no, no sé, no es mi estilo, pero no se ve mal, solo que las rastas y yo no somos amigos. Melvin debería aclarar cuál es el video que tiene más picante de ahí con la insuperable. Porque la insuperable es una dama, aunque esté soltera es una dama, mi amor. Él no dijo ahí que era con Indira, él dijo claramente tengo un video más picante de ahí, punto. No menciono a la insuperable ni nada. ¿Y qué le podría importar un video a Toxicro con otra persona que no sea su posa Indira? Sí sale Toxicro. ¿Ah? Sí sale Toxicro. Tía, pero tú eres bonita, de verdad, y no eres rubia natural, mi amor, porque si fuese rubia natural, fuese bruta. Es como un cajón. Eres muy inteligente. Ponme la última parte de lo que dijo. Cosita. Ahora, Melvin Flow sabe que Toxicro le estaba pegando cuernos a la insuperable y tiene un video, y por eso fue el manoteo. Cuando viene a ver este último cuerno que le puso, mi amor, sí le dolió a ella en el alma. Entonces, la insuperable estaba de compinche con el que le contó del video, mi amor. Y por eso le dieron su a golpear. Tírame la última parte de la entrevista telefónica del Chico Sanders, mi amor. Pero somos un equipo SWAT. Mi amor, de aquí para net. Exactamente. Melvin, eso fue esa llamada, él te llamó a ti luego del video viral, donde yo estaba contigo en la discoteca, que te estaba sobando. ¿Me entiendes? Ese video no existe, ese es un video normal, porque yo tengo un video más picante en un término. ¿Me entiendes? Exactamente. Melvin, eso fue esa llamada, él te llamó a ti luego del video viral, donde yo estaba contigo en la discoteca, que te estaba sobando. ¿Me entiendes? Ese video no existe, ese es un video normal, porque yo tengo un video más picante en un término. ¿Me entiendes? Eso fue esa llamada, él te llamó a ti luego del video viral, donde yo estaba contigo en la discoteca, que te estaba sobando. ¿Me entiendes? Ese video no existe, ese es un video normal, porque yo tengo un video más picante en un término. Exactamente. Melvin, eso fue esa llamada, él te llamó a ti luego del video viral, donde yo estaba contigo en la discoteca, que te estaba sobando. No puedo creer que Melvin Flow tenga un video, ¿cuánto? Ay, ¿cuánto no los venderá? ¿De dónde será el video? Será que hablo con Santi para que le ofrezca un dinerito. Habla con tu papi, dale un besito. Ay, Dios mío, yo quiero una entrevista histórica esta noche a Melvin Flow. Te estoy segura que ya está programada. Déjame irle escribiendo a Santi. En lo que tú le escribes a Santi, wow, Tozzi, wow, Tozzi, Indira te dio todo y algo más. Y así le pagas, qué feo. Toxicro no es ningún palomo, mija. ¿Tú crees que Toxicro se va a dejar grabar en una situación indecorosa con otra mujer? Sí. Sabiendo que estamos en la era digital. Sí. Te estamos viendo loca, mi amor. Mi amor. Ni borracho que esté, mi amor. Pero mi amor. Ni alucinado que esté, mi amor. Yo siento que de pronto cuando viene a ver esa pareja hace mucho tiene problemas, pero para no dividir, están ahí. Escucharon que al inicio él corroboró lo que tú dijiste, que tienen un mes separados. Mi amor, Sandra. Dice que la joya de la comunicación es matayubia, mi amor, soy yo. Ahora, un mes separado durmiendo bajo el mismo techo, eso no es separado. Mi amor, no estaban durmiendo en el mismo techo. Ellos lo dijeron. En la misma casa, pero en la misma cama. Que se vaya a poner en su crow. Ay, porque tienes mucho. Ella, claro. Claro. Viviendas es lo que sobra. Sácalo, machi. Sácalo. Muy padre. No. Sácalo. Comencia. Comencia. 取sta.